Primo Que repique fuerte el bombo pa' que se escuche en el cielo Así sabe tanta Dios que el que llega es santiagueño Que amanezcan junto a mí rezando y contando cuentos Que nadie se ponga luto ni llore en ningún momento Eso es todo lo que pido y a mis queridos amigos Cuando mueran, priendan puestas y han de rociarme conmigo Según Atentos A San Pedro en cuanto llegue le voy a hacer que abra una peña Le enseño a tocar el bombo, jugar al truco con señas A San Pedro en cuanto llegue le voy a hacer que abra una peña conmigo